¿Dónde se forman las auroras? Pues las auroras es un fenómeno atmosférico, se forman en la atmósfera de la Tierra, concretamente en la alta atmósfera terrestre. Podemos hablar de que las auroras se forman entre 100 y 400 kilómetros de altura. Vamos a ver un esquema de lo que serían las distintas partes de la atmósfera terrestre en función de la altura. Vamos a empezar desde la troposfera, la parte más baja de la atmósfera de nuestro planeta, y vamos a ir subiendo y viendo los distintos fenómenos que se producen, los principales fenómenos que se producen en la atmósfera de nuestro planeta hasta llegar a las auroras. En primer lugar, hablaríamos que alrededor de los 10 kilómetros, entre los 6 y los 12 kilómetros, nos encontraríamos con las nubes, ¿de acuerdo? Las nubes más altas serían los cirros. Por ahí también se mueven los aviones, los aviones comerciales. Hasta los 40 kilómetros podrían subir globos aerostáticos de helio, globos meteorológicos. Y ya por encima de los 40 kilómetros ya estaríamos hablando de la estratosfera, la densidad de aire ya es muy baja. y en esa zona entre la estratosfera y la mesosfera, es decir, alrededor de los 100 kilómetros de altura, aproximadamente, se estarían formando los meteoros, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir, estaríamos ya alrededor de unos 100 kilómetros de altura. Ahí ya encontraríamos, repito, la formación de las estrellas fugaces, de los meteoros y de las primeras auroras. Las auroras que se forman a altura más baja las encontraríamos entre 80 y 100 kilómetros y a partir de ahí podemos ver la formación de más auroras hasta incluso hasta los 400, 500, 600 kilómetros de altura. Es posible que se formen auroras, sobre todo las auroras rojas. Es decir, para situarnos, que la Estación Espacial Internacional se mueve en una órbita que se llama baja, alrededor de los, entre 330 y 400 kilómetros de altura. Es decir, que desde la Estación Internacional probablemente las auroras se ven por debajo, ¿vale? Es posible fotografiar las auroras por debajo de la Estación Internacional. Luego vamos a ver una secuencia tomada, justamente, una secuencia de auroras tomada desde la Estación Espacial Internacional. ¿Y cuál es el proceso que forman las auroras? Bueno, pues el proceso que forman las auroras, el proceso que forman las auroras, como se puede ver en la pantalla, es una ionización y recombinación de átomos y de moléculas de oxígeno y nitrógeno. Las primeras auroras, repito, que se forman, estarían a valor de los 400 kilómetros de altura. Los electrones que provienen, que forman el viento solar, chocan contra estos átomos de oxígeno y los ionizan. Posteriormente, en un proceso de recombinación, los átomos de oxígeno pierden estos electrones, vuelven al estado fundamental. Bueno, lo que realmente pierden es la energía que les ha proporcionado, que ha proporcionado el átomo a los electrones y dan esta energía en forma de luz. Se da una luz, en este caso, repito, roja, a una longitud de onda de 630 namómetros y serían las primeras auroras, unas auroras, repito, rojas. Un poquito más abajo tendríamos alrededor de los 100-150 kilómetros. El mismo proceso, ionización y posterior recombinación, el oxígeno emitiría luz verde y más abajo, las auroras más bajas, serían moléculas de nitrógeno que con el mismo proceso emitirían luz, en este caso también roja, pero un rojo más rosáceo, entre 600 y 700 namómetros. Aquí tenemos, podemos ver en pantalla, los distintos colores de las auroras que nos determinan la altura de formación de la aurora. Las primeras, en la parte superior izquierda, tendríamos el oxígeno atómico formándose estas auroras rojas más por encima de los 200 kilómetros. Las auroras verdes, la mayoría, estaríamos hablando entre alturas entre 100 y 200 kilómetros y el nitrógeno molecular es esa parte inferior de un arco aural, un arco de una aurora, en la parte inferior tendríamos ese color rosáceo del nitrógeno que serían las auroras más bajas en altitud. Decir que muchos de estos colores es imposible de verlos directamente con el ojo, es necesario cámaras fotográficas porque están fuera del rango visible de nuestro ojo. Normalmente, con el ojo desnudo, solemos ver auroras verdes e intuir ese rosáceo en la base de algunas de las auroras. Finalmente, mostrarles una secuencia tomada desde la Estación Internacional, una secuencia impresionante. Vemos varias cosas. Primero, las auroras verdes se están formando por debajo de la Estación Internacional. Acabamos de entrar en una zona muy intensa de auroras. Iluminan incluso, se puede ver en la parte superior a la estación y por encima de las auroras verdes vemos el resplandor rojo de esas auroras que se están produciendo a más altura, repito, a unos 400-500 kilómetros de altura. Gracias. 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 Gracias.